Por cierto, ha terminado ya el programa de Ana Rosa, ha terminado. ¿Ya ha terminado? Sí. ¿Solo ha durado un día? Sí. ¿Tan mal le fue ayer? No, 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 ganó por la mínima, pero no ha terminado por eso. No ha terminado por eso. Entonces, ¿por qué se lo han cargado? Pues porque hoy ha vuelto Belén Esteban. Ha vuelto Belén Esteban y Ana Rosa ya ha pasado a un segundo plano. Así que como tengo que comentar la vuelta de Belén Esteban, quiero hacerlo como ella se merece. Que es, sí, viendo la cabecera que deberían haber hecho en su programa. Oh, sí, tú sí, lo sé, te tengo por fin, te siento más. Si estás por aquí, mejor así, tan cerca de mí. Oh, sí, saber qué quieres de mí. Oh, sí, qué quieres de mí. Bueno, ahí está, pues al grano va. Vamos al grano porque esta mañana Belén Esteban ha vuelto a su programa. ¿Y por qué no volvió ayer con todos los demás? Bueno, en realidad tenía que volver ayer, pero supongo que no se acordaba dónde estaba el plató. Entonces, bueno, Belén sabía que era en Madrid, pero no dónde exactamente. Entonces ha pasado toda la noche dando vueltas con el coche. Y pues era aquí, no, aquí no, es aquí, trabajo aquí, no. Entonces, toda la noche así. Gracias.